Cuba Información Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de la ciudad de San Juan, capital de Puerto Rico, denunciaba al gobierno de Estados Unidos por el abandono a la isla tras el paso a los huracanes Irma y María. La polémica y cruce de acusaciones entre Carmen Yulín y el presidente Donald Trump generaban numerosas noticias en la prensa internacional. Sin embargo, pocos medios recogían que la alcaldesa comparaba la insensibilidad de la Casa Blanca con la solidaridad hacia su pueblo del gobierno de Venezuela. A la inacción de la Agencia Federal para Gestión de Emergencias, FEMA, contraponía las respuestas rápidas mediante el envío de combustible de la filial de petróleos de Venezuela, Siglo Petroleum Corporation. Esta es una crisis humanitaria, como la que hubo en Haití con el terremoto, como la que hubo en África cuando el ébola subrayaba a la alcaldesa Cruz, a la vez que fustigaba la burocracia, el juego político y los conflictos de jurisdicción en Estados Unidos, causas de la paralización de las ayudas. Durante las últimas semanas, Venezuela también ha enviado toneladas de ayuda material a Cuba, Dominica, México, Antigua y Barbuda y otros países afectados por desastres naturales, ante las críticas de la oposición venezolana que acusa a Nicolás Maduro de regalar los recursos del país. Es más de lo mismo, una derecha venezolana que hace vulgar populismo, asusando los peores valores del individualismo y la insolidaridad, y una prensa internacional que cae a sus miserias e invisibiliza el papel de potencia solidaria regional del gobierno bolivariano de Venezuela.